Marcos Marcos era un apasionado, totalmente apegado a la tierra. Él muy pensaba en sus cosas y lo que decía que iba a hacer lo iba a sacar adelante. Cada vez se fue independizando Magata que formó su empresa y luego la sociedad con Gustavo. A Marcos lo conocí en Buenos Aires con la idea de buscar algún socio en Argentina para llevar adelante su proyecto, su sueño. Que en ese momento era tener una empresa de un tamaño tal que le permita exportar directamente. Cualquier cosa que implique crecimiento requería algún tipo de asociación. Fue creciendo en los primeros años muy rápido, muy rápido. De ser en el primer inicio cinco personas, al año ya éramos 20. Y yo creo que ADP tiene mucho en toda su historia, mucho de eso. En realidad la vida te va cambiando, transformando, uno va aprendiendo. Y quizá el punto más interesante es el de encontrar otras personas que pueden hacer que el camino ese sea mucho más efectivo, más fuerte. En los inicios, Agronegocio de Plata tenía dos o tres productores, los cuales fueron creciendo, se fue trabajando todo en redes. Y en el 2007 me fui a vincular con ADP. Todos estos años que hemos trabajado con ellos, se ha mantenido la misma línea de transparencia, de confianza. Y siempre sentí que era una relación de ganar-ganar, ¿no? Creo que es una empresa muy innovadora en primer lugar, por lo que he visto. Y después la confianza, hemos hecho una gran confianza con la empresa. Por cierto momento que hemos vivido, malo y bueno, y ahí uno crea un vínculo. Los inicios fueron en el 2011, y ahí fue que empezamos el vínculo con ADP. Y fue una experiencia muy buena, porque estaba hecha por productores la empresa. Y se fue fortaleciendo la relación, y la seriedad y la confianza fueron lo que permitió seguir juntos. Y bueno, por equis motivos, hicimos el primer negocio, y después salió el segundo, salió el tercero, el cuarto. Y bueno, seguimos hasta el día de hoy, muy contentos. Y bueno, ya son varios negocios que ya son incontables. Llegó por mi campo Marco Guiu, y me gustó lo que me dijo, que era mejor la inversión en agricultura que lo que estaba haciendo. Cosa que no le creía en un principio, pero que después de 20 años, tengo que reconocer que ha sido excelente. Y hoy la empresa tiene muchas cosas, innovación, ganar-ganar, trabajo en equipo, son todas cosas que se mantienen. Pero la empresa tuvo un cambio grande, y entre eso que habían pasado un montón de años. Procrimur ha estado siempre ligado a una empresa que nos provoca en la búsqueda de soluciones permanentes, y en la continua innovación, que es algo que ADP lidera en Uruguay. Me parece que conocernos, tener los mismos valores, tener esa pasión, y es lo que nos da la seguridad de saber que estamos trabajando con un equipo responsable y todos para el mismo lado. Interactuamos con un montón de insumos, y tratamos que de esos insumos lograrlo mejor. Realmente la dinámica que tenemos es una dinámica interesante, hay muchas tomas de decisiones, y que nos ayuda, digamos, en el día a día a ser rápido con las decisiones. Algunas nos equivocamos, otras acertamos, pero siempre tenemos que tener distintas opciones, y tomar la opción que creo más correcta en base a la información y la experiencia que vamos adquiriendo. ADP es una empresa hermosa para trabajar, en un equipo de gente espectacular, es una empresa que tiene una dinámica tremenda, y digamos que está bastante diversificada, tanto geográficamente como en su rubro, digamos. Está bien bueno pensar en esas cosas que claramente son sinergias, o sea, cuando algo es mucho más que la suma a las partes. Para mí ADP significa mi vida. Yo me formé a partir de mis 31 años, cuando empecé a trabajar en ADP, me independicé, formé mi familia, tuve mi hijo en esta etapa, y la verdad que todo para mí. Bueno, para mí comenzar a trabajar en ADP fue un nuevo desafío, ya que me enfrentaba a una empresa en crecimiento, con constantes cambios. Para mí fue un gran logro, ya que me ayuda a crecer personalmente. Ha sido mi vida, me siento parte de la familia, y estoy orgulloso de trabajar aquí. Y el crecimiento y el aporte de ADP a la vida personal y profesional de uno ha sido constante y creciente. Lo que te mantiene siempre con el cerebro activo, y pensándote cómo enfrentar los desafíos que se presentan en forma diaria, y eso está bueno.